Hola a todos y muchas gracias por estar aquí, pues más que feliz, contenta de que ya pasó todo eso, ¿no? Y pues estamos, como todos lo sabemos, la empresa siempre nos hacen los chequeos, nuestros exámenes para permitirnos trabajar dependiendo del resultado y pues yo ya tuve mi descanso forzoso y pues ya fui a hacerme mi examen y pues salió negativo, o sea que ya estoy lista para estar echando guamazos arriba de un rin y qué más el próximo torneo que tenemos en puerta, ¿no? Pero estoy muy feliz y muy contenta de que ya, gracias a Dios, no pasó a mayores y estamos muy bien. Exactamente y en exclusiva, bueno, para los medios, la primera aparición pública de Princesa Sugey, ya con el resultado fresquecito que nos acaban de entregar hace algunos minutos, Princesa Sugey todavía se encuentra en la Sultana del Norte, pero ya es participante de esta segunda fase eliminatoria, así es que vamos con Octavio Duarte para que haga su respectiva pregunta para ambas Amazonas. Adelante, bueno, sí, este, pues mira, para mí es algo que se buscó desde un inicio, ¿no? Todos sabemos lo que se hizo, cómo se inició desde hace 15 años, cómo iniciamos en una primera lucha, una sola caída y pues desde ahí yo creo que las Amazonas nos propusimos este, pues lograr esto que se está viendo ahorita, ¿no? Yo creo que se están viendo los frutos y obviamente siempre vamos a estar comprometidos para tener los mejores lugares, porque no es llegar, sino es mantenerse también en ese lugar, como tú lo mencionas, ya se llegó una quinta lucha en el aniversario, ahorita estamos en los viernes espectaculares en una semifinal y obviamente siempre vamos a dar el máximo para mantenernos en, pues en esos lugares que no nada más nosotros queremos, sino también la afición lo quiere y pues vamos a darle gusto haciendo un buen espectáculo en general, yo creo que todas las Amazonas, porque pues se está viendo cómo estamos trabajando todas para ello. Así es, pues mira, mi caso yo creo que los, los que, todo lo que se armó en redes sociales, pues a la vez podemos decir justo porque la gente no lo sabía, no lo creía, era incrédulo, ¿no? Así como yo también en su momento yo decía, no, ¿cómo puede ser? Yo tengo que estar en el aniversario, como yo lo mencioné en su momento, yo, yo fui asintomática, gracias a Dios, ¿no? Entonces, pues hasta yo estaba como que en shock, ¿no? Y veía, lo confirmé con los doctores. Entonces, desafortunadamente sí fue, yo creo que un poco molesto en cuestión de que, pues tengo 23 años en esto de la lucha libre, tengo 15 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre y siento que nunca he sido una luchadora que me esté quejando de mis lesiones, que esté jugando con la salud, que esté expresando ese tipo de cosas. Yo creo que me aguanto callada todo eso, pero yo creo que en ese momento teníamos que darle un respeto a la afición que había, que había votado. Tenemos que darle un respeto también a la empresa, a los compañeros y muchos incrédulos, mucha gente que dijo que no, que no era cierto, que yo no estaba enferma, que todo ese tipo de cosas que llegaron a inventar. Yo creo que, yo quisiera que todos ellos se pusieran a pensar un poquito que Princess Ugeise ganó su voto y el apoyo de todos ustedes y que no lo iba a dejar tan fácil, una quinta lucha, no iba a dejar esa oportunidad que los mismos aficionados me dieron para exponer el campeonato mundial contra Marcela. Entonces, sí, la verdad sí fue un poco molesto para mí, mientras que yo estaba aquí con mi pesar, ¿no? De no poderme presentar, pues muchos pensaban otras cosas que no eran, pero pues ahorita ya estoy con al cien por ciento y con los ánimos para regresar a esa contienda que se va a hacer más adelante. Pues este, como, pues muy triste, ¿no? Porque después de ver la respuesta de la gente ante la situación de los votos y ya estar lista esta semana con, pues con todo, ¿no? El decir, voy a estar en la fiesta grande, voy a poner un campeonato. Dentro de todo lo bonito, recibir una noticia así tan dolorosa, y más porque pues todos sabemos pues cómo puede atacar esa enfermedad, ¿no? Yo cuando lo supe, pues obviamente se me vino todo el mundo encima en cuestión de salud, porque la gente que me conoce, pues saben mis enfermedades, que casi como lo he mencionado, nunca me expreso de ellas, y pues dije, bueno, me dijo que soy sintomática, pero ¿cómo me va a atacar o cómo me puedo atacar los siguientes días, no? Escuchas tantas versiones que tal vez no tenía nada y después estaba pensando, sentía molestias en el pecho, dolor en la cabeza. Yo creo que me empecé a enfermar un poquito más y pues opté por, porque no pensar en esos síntomas, ¿no? Sino llevar mi vida pues aquí, aislada, tranquila, consciente de no salir. Este, yo creo que el ser asintomática tienes que ser mucho más consciente, porque desafortunadamente traes el virus y tú sales y este, pues con el riesgo de contagiar a la demás gente, aunque pienses que no y si no tomas las medidas necesarias. Y pues para mí la verdad sí fue, fue muy triste, muy triste en los dos aspectos, en haber dejado, pues, pues esa oportunidad en la fiesta grande, ¿no? Haberme presentado en esa ocasión. Fue triste por no saber, este, cómo me iba a atacar ese virus, ¿no? El, 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 pues, digámoslo, no aceptar lo que estaba porque no, no tenía síntomas y ya cuando ves la realidad, te checas y dices, te da miedo, ¿no? Te da miedo que te llegue a atacar muy fuerte como se, como se ha explicado, pero pues gracias a Dios no pasó a mayores y, y pues me siento ahorita ya, ya completamente bien. El doctor perfectamente me lo dijo, que ya podía hacer mis actividades bien, pero obviamente cuidarme de, de, pues obviamente de no recaer a lo mismo, ¿no? Y, pues, ya estoy más que, más que lista para, para regresar a, a, a la Arena México. Hay muchas, muchas cosas, este, que, que pueden influir ahí, ¿no? Yo creo que, que en su momento con Marcela hubo una, una gran rivalidad y, pues, ahorita en estos momentos, pues, Dali se siente, pues, en los cuerdos de la luna, ¿no? Entonces, este, pues, yo creo que solitas van a, van a ir saliendo las rivalidades y, y, pues, agradecida con la empresa de que, pues, nos dio la oportunidad y la actual campeona mundial, pues, vamos a tener la, la oportunidad de disputarlo cuando la empresa lo, lo requiere y, como te lo menciono, ¿no? Las rivalidades van a salir, van a continuar ya sea con Marcela, con Dalis o con la que se ponga en frente.